La anunciamos desde la semana pasada, pero ya salió al aire y ya la puede ver completa. Me refiero a la entrevista que le hizo Enrique Acevedo, el titular del noticiero En Punto, al presidente de los Estados Unidos Joe Biden rumbo a las elecciones que también hay allá, esas el 5 de noviembre. Coincidió con la propuesta del presidente López Obrador, por ejemplo, para apoyar la generación de empleos en los países que expulsan a migrantes hacia Norteamérica. aslomar las elecciones de han economizado en Venezuela y Cuba, y otros. ¿Vale a ponerle un impuesto a 20 millones de dólares? ¿Cómo se trabaja con el presidente López Obrador para reducir la migración y también con sus sucesos? Antes de que Obrador se accedió con ese plan, yo iniciaté ese plan años atrás. No es como la gente está sentando a un table, a un table en Guatemala y está diciendo que hay una gran idea. Vamos a vender todo lo que tenemos, a una criminal gang. They're going to take us across the border. They're going to drop us on the other side, con la lengua que no se habla, con la lengua que no se habla. ¿Cómo que eso es divertido? People don't, they leave because they have no alternatives. And so what we're doing is we did, and it was working for a while until they cut it off, is provide for the ability to have jobs created in the countries where people are leaving. People don't want to leave where we're from. People want to be able to make sure that they have an opportunity to just make a living. And they'd rather make a living where they are. And so I think, I think his idea is consistent with what I've been pushing, and I think we should be doing something like that. Y está con nosotros Enrique Acevedo para platicar sobre esta entrevista. Enrique, qué gusto saludarte. Igualmente, Daniel Tocayo, ¿cómo estás? Hace cinco meses, precisamente, estuviste aquí sentado para platicarnos de la entrevista que le habías hecho a Donald Trump. Y siendo la edad y la salud, tanto física como mental, de ambos candidatos, yo te preguntaba cómo lo habías visto. ¿Sí? Trump, ¿cómo viste al presidente Biden? Bueno, primero, me parece importantísimo hablar del acceso que ha tenido Televisa Univision a estos dos personajes, ahora que lo mencionas justo cinco meses después. Y esto será en el contexto de la elección en Estados Unidos, es decir, el poder que tiene la audiencia de Televisa Univision para estos círculos de poder político en Estados Unidos. Los dos candidatos interesadísimos en hablar con los hispanos, en hablar con los latinos y en hacerlo a través de la plataforma en la que más confían, que es Televisa Univision. ¿Cómo lo vi? Lo vi físicamente frágil, es un hombre mayor, es un hombre de más de 80 años, pero, digamos, en términos de sus capacidades cognitivas, de sus respuestas, de su energía, de la forma en la que conecta, completamente lúcido. El presidente estaba ahí en las respuestas, en los temas, fue una serie de conversaciones en las que hablamos de todo, educación, economía, salud, política exterior, relación con México. Y el presidente llevaba un ritmo y una dinámica muy buena, y me parece que es parte de lo que le apuesta a su campaña. Estados Unidos es para nosotros un foco de atención, sí o sí. ¿Cómo notas la percepción de México, desde el propio presidente de aquel país, sobre los temas que nos involucran? Me imagino que la migración debe ser el central ahora, ¿no? Sí, me parece que esta relación que ha sido históricamente asimétrica, hoy ha encontrado más equilibrio, justamente a través del tema de la migración, que se ha convertido en la principal prioridad para los votantes, de todo tipo de votantes en Estados Unidos. Y eso, de alguna forma, al menos, vamos a decirlo tácticamente, ha resultado benéfico para México, ¿no? Entonces, me parece que mucho de la relación pasa justamente por el tema de migración y, claro, por el tema de seguridad. Es importante lo que platicabas, decías, es una serie de conversaciones, y no solo fue el tet-a-tet, digamos, de la entrevista larga, sino que lo acompañaste a diferentes partes en las que estaba haciendo su gira, estuviste con él en diferentes momentos y en diferentes lugares dentro de la Casa Blanca, y en algunos de ellos, además de en la entrevista ya, habló y habló con mucha fuerza de lo que significa Donald Trump. Incluso te platicaba, ¿a qué estuvo Donald Trump comiendo McDonald's prácticamente mientras estaba el asalto al Capitolio? Sí, bueno, la primera pregunta ya en la sala Roosevelt, en el salón Roosevelt de la Casa Blanca, es sobre su discurso del Estado, sobre el Estado de la Nación, y le pregunto ahí, citándolo, ¿cuáles son las principales amenazas a la libertad y la democracia en Estados Unidos? Y el presidente dice, Donald Trump. Inmediatamente salta encima, se hacha para adelante, y es parte de la forma en la que empieza esa conversación. Y después ya en la oficina oval me dice, te quiero llevar a una parte de esta oficina que no mucha gente conoce, abre una puerta y me dice, es mi estudio privado. Y te lo quería mostrar porque en este lugar, y hay una mesa, una televisión, algunas fotografías familiares, en este lugar estaba sentado Donald Trump el 6 de enero, mientras se daba la irrupción violenta al Capitolio y no hacía mucho. Estaba simplemente sentado comiendo, decía unos chicken nuggets y una Coca-Cola de dieta. Esa es parte de la cercanía del acceso que tuvimos, y es parte de la narrativa que el presidente ha tratado de establecer en esta campaña. Muy larga, porque normalmente las campañas en Estados Unidos empiezan después de la última convención, que es por ahí de agosto, y ahora como están definidos los dos candidatos, vamos a tener seis meses de campaña. Pues como aquí, ¿no? Más o menos aquí lleva como tres años. ¿Cómo recibe la comunidad latina los mensajes que llegan tanto del presidente de Estados Unidos como de Donald Trump, sobre todo ya en esta fase? No, esto es clave, Tocayo, porque en realidad estamos ya en esta recta final, como decimos, de la campaña, y los latinos son fundamentales para las aspiraciones de reelección de Biden. Le decía, el camino de regreso a la Casa Blanca pasa por el barrio, sobre todo en estados como Nevada y Arizona, que son estados considerados clave, entre los seis más importantes en la aritmética del colegio electoral, y que necesita ganar Biden si quiere reelegirse. Por eso estuvimos con él en estos dos lugares, en su gira de campaña, y ahí los votantes quieren hablar de los temas que son importantes para ellos, acceso a vivienda de bajo costo, acceso a salud, el tema de la condonación de las deudas estudiantiles, que es importantísimo, un tema que el presidente empuja mucho. Ha creado millones de empleos, la administración Biden tiene el récord de crear la mayor cantidad de empleos más rápido en su administración, y muchos de estos han sido para latinos. El tema es que los latinos no le están dando el crédito que él cree merece por estas políticas. Entonces, veremos si cuenta con su respaldo. He estado monitoreando lo que retoman en los medios internacionales en las pocas horas que lleva la entrevista arriba, y se habla mucho de lo que dijo sobre Netanyahu, cinco a seis meses de la invasión de Israel a la franja de Gaza tras los atentados, por supuesto, el 7 de octubre. De la misma forma que se dio la de Trump, se da esta entrevista en un contexto bien interesante, más allá del contexto electoral interno en Estados Unidos. Y habla de Netanyahu y te dice que cree que está cometiendo un error ya a estas alturas. Sí, el reto en la pregunta de Israel era, sabíamos que habían estado haciendo una serie de declaraciones en la administración sobre la ofensiva de Israel en Gaza, y no queríamos preguntarle de eso exactamente, entonces fue más bien sobre Netanyahu, es decir, es un socio confiable, está más preocupado en su supervivencia política que lo que está en el interés nacional de los israelíes, y dice, pues lo que está haciendo es un error, y necesitamos que cambie de estrategia. Me parece que junto con las declaraciones de la semana pasada es lo más duro que ha dicho, y los medios de hecho en Israel lo han retomado también muchísimo. ¿Viste un perdón a un político viable para cuatro años más? Híjole, qué buena pregunta. Yo creo que eso lo van a determinar los votantes en Estados Unidos, querido Tocayo, pero lo que sí vi es un hombre, cuando le pregunto de su legado, en la oficina Oval, ya casi para cerrar la entrevista, la respuesta que yo esperaba del político es, del legado hablamos en cuatro años, Enrique, hay mucho que hacer. Eso responde a la pregunta. La respuesta que obtuve del ser humano fue, quiero que este sea mi legado, es decir, su cabeza tal vez está un poco en, después de 50 años de servicio público, esté allí en el retiro. Esa es la respuesta a mi siguiente pregunta, porque terminé la entrevista hace cinco meses diciéndote, Trump se ve presidente ya, y me dijiste completamente de nueva cuenta se ve presidente. ¿Biden? Pues yo creo que Biden entiende lo que está en juego en esta elección en noviembre, su equipo también, y por eso han tomado esta decisión. Le pregunté si su familia lo respaldaba en esta decisión de un segundo término, un segundo mandato, y me dijo que sí, pero de nuevo, no noté la determinación, para ser honesto, que noté de parte de Donald Trump, quien no solamente se ve en la Casa Blanca, está dispuesto a hacer lo necesario para llegar a esta Casa Blanca. Enrique, muchas gracias. Ya está la entrevista en vixenrmas.com.mx, por todas partes la pueden ver. Pues sí, espero que la puedan ver, y sobre todo que también, si se confirma esta noticia de la posibilidad de que se tomen acciones adicionales en la frontera, lo que esto puede significar para el flujo migratorio en México, como lo adelantó en la entrevista. Noticia que se confirmó, que se publicó por lo menos hace unos minutos. Gracias, muchas gracias, Enrique, y felicidades de nueva cuenta.